bien buenos días buenos días buenos días vamos a hablar el día de hoy de las fórmulas del mcu mcu son las iniciales de movimiento circular uniforme y vamos a hablar de la magnitud es decir lo que mide la variable con que se representa la unidad de medida con que se mide y la fórmula con que se calcula bueno y antes de proceder hacia adelante vamos a explicar un poco lo que vamos a abordar tenemos acá una trayectoria circular y un objeto que se va a desplazar siguiendo esta trayectoria circular este es un elemento fundamental del movimiento circular uniforme el ángulo que el objeto ha cubierto por unidad de tiempo es lo que llamamos distancia angular y generalmente se mide en radianes esa distancia angular mientras que cuando hablamos de velocidad angular estamos diciendo cuánto cuántas unidades de distancia angular recorre por unidad de tiempo la unidad de tiempo pues como todos sabemos es el segundo la unidad de distancia angular es el radian y la unidad de la velocidad angular es la cantidad de radianes que se desplaza un objeto por segundo hablemos primero de sus magnitudes la velocidad angular la distancia angular y el tiempo al hablar de velocidad angular al hablar de velocidad angular vamos a indicar que su variable es una doble v su unidad es los radianes por segundo y la fórmula con que se calcula es igual a la distancia angular dividida el tiempo hablemos de la siguiente variable que es la distancia angular la siguiente magnitud y vamos a ver que su variable es una letra griega teta o zeta su unidad es radian y su fórmula es igual a decir que la distancia angular es igual a la velocidad angular multiplicada por el tiempo la siguiente magnitud asociada con el movimiento circular uniforme es el tiempo su variable es es una t de tiempo su unidad de medida es el segundo y su fórmula es tiempo es igual a la distancia la velocidad angular dividida entre la velocidad angular la velocidad angular la velocidad angular Gracias.